Esta vez el gobernador regional Manuel Yempen hizo un alto a sus labores para saludar a los profesionales en el Día del Periodista. Destacó la labor de quienes, a pesar que tienen familias vulnerables, trabajan a diario en medio de una pandemia que viene acabando con muchas vidas. En ocasión de celebrar el 1 de octubre el Día del Periodista Peruano, quiero expresar a todos los hombres y mujeres que ejercen como altura moral la honrosa misión de informar a la ciudadanía con objetividad, ética y profesionalismo, mi más pendiente saludo y mis deseos de que persistan en la tarea de conllevar a la construcción de una sociedad en valores. En estos tiempos de emergencia sanitaria, donde requerimos un esfuerzo para concientizar a la población a seguir un comportamiento correcto y que lo presente y que lo preserve de esta terrible enfermedad. Les extiendo mi abrazo y formulo mis mejores votos porque la aventura personal y el éxito acompañen siempre su sagrada misión al servicio de la sociedad. ¡Feliz día! Con este mensaje del gobernador deseamos muchos parabienes a todos quienes eligieron esa sacrificada pero digna labor.